Bueno, 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 bueno. Comenzamos, mi gente bella, ¿cómo están? Hoy es viernes. Comenzamos en 3, 2, 1, go. ¡Despierta Cuba! ¡Despierta Cuba ya! ¡Suscríbete! ¡Despierta Cuba! ¡Despierta Cuba ya! ¡Oye, chico, despiértate! ¡Mira que ya amaneció! ¡Mira a todos! ¡Comparte! ¡Oye, mi hermano! ¡Infórmate con Liu! ¡Infórmate! La que te mira a los ojos y te dice la verdad La que defiende a lo oprimido y salga a lo escondido lo prohibido Ya llegó, y un Santi Esteban La polémica, la energética, enemiga de la censura Ya llegó, y un Santi Esteban La luchadora, trabajadora, que no te cuenta cuentos La que denuncia las injusticias y te trae la realidad La que no quiere que pases hambre, ni que te caigan a palos La que desea que te emancipes y que tengas libre opinión La que no cree en las coyunturas La que denuncia lo mal hecho Esa es ni una que te grita con fuerza ¡Despierta! ¡Oye, mi hermano! ¡Despierta Cuba! ¡Pa' que tú miras, jugo a visión! Si ahí no hay información ¡Despierta Cuba! ¡Oye, un Paco! ¡Cuba decide! ¡Despierta Cuba! ¡Gama de Blanco! ¡Y Liu! ¡Al frente informando! ¡Despierta Cuba! ¡Liu! ¡Lago responsable de guerra cubana! ¡Despierta Cuba! Esas muchachas, señores, dicen lo que les dan la gana ¡Despierta Cuba! ¡Oye, no te metas con esa cubana! ¡Despierta Cuba! ¡Que te metes por la cabeza con una palangana! ¡Despierta Cuba! ¡Libertad de información! ¡Liu Santiazera! ¡Despierta Cuba! ¡Despierta cubano que está dormido! ¡Despierta Cuba! ¡La bruga, mi hermano! ¡Que quema! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están, mi gente bella? Buenas tardes por la tarde Veo que hay un montón de gente conectada A casi 400 personas Les mando muchos besitos Les doy la bienvenida Espero que me escuchen bien Veo que me están viendo desde Medellín, Colombia Voy a tener que ir a Medellín también Estuve en Bogotá la semana pasada Me la pasé maravillosamente bien Saluditos a todos los que están conectándose Compartan por favor Yo soy Liu Santiazera Esto es Despierta Cuba Y los invito a que me sigan En todas mis plataformas En redes sociales En Twitter Estoy como Liu Santiazera En YouTube también Suscríbanse a mi canal En Facebook Y en Instagram También estoy como Liu Santiazera Y pueden seguir las redes de Despierta Cuba Estamos como Arroba Despierta Cuba En todas las plataformas Facebook, Twitter, Instagram y YouTube Y hoy vamos a estar conversando Sobre varias cosas Traigo un video Cortesía de ADN Cuba Donde el padre de una de las niñas Que falleció en el derrumbe Del día 27 de enero en La Habana Habla fuertemente Y acusa a Díaz Canel Fuertemente Le dedica un mensaje muy muy fuerte Quiero que compartamos eso Que veamos este padre Indignado Con un gran dolor Y que no le importa nada Porque ha perdido su hija No le importa lo que le hagan No le importa lo que le pase Está hablando muy fuerte Y traigo ese video Que se los voy a poner Así que por favor compartan Para que la gente vea Cómo está ese señor Y además habla de esa indemnización horrible Que le ofrecieron Y vamos a estar conversando sobre eso Dónde se lo ofrecieron Cómo sucedió En fin Y todo eso Tengo otra cosa Bueno Tengo un video Que ha salido A las redes sociales Que está siendo viral En este momento Donde se ve Donde trasladan A un señor muerto En una carretilla Porque no hay Ni un carro fúnebre Para llevarse al hombre A la morgue O a donde sea Lo sacan de la casa En una carretilla Hay personas que dudan Que sea en Cuba Otras personas Que dicen que sí Ustedes me van a ayudar A discernir Si es real Que está Que está en Cuba Ese video Que pasó en Cuba O donde Vamos a verlo Ustedes me van a ayudar A descubrir eso Y vamos a hablar Oh Digo el video De una policía mujer Que le cae a golpes A otra Vamos a ver todo eso Y Lo de Lo de Las fotos Que sacó ayer Otabola de Kenia De la teniente Coronel Kenia Una represora Vacilando el comunismo Tengo eso también Me parece que Yo dejo que ese video Lo voy a poner No se vayan Por favor Porque esto Se está poniendo bueno Va a estar muy caliente Es viernes Finalmente Quiero que Compartan Compartan Y antes de pasar Al primer video De la tarde Donde vamos a ver A este señor Hablando De todo lo que sucedió De cómo le ofrecieron El dinero Y todo eso Porque es un asco Lo que están haciendo Con el tema de las niñas Quiero recomendarles Por supuesto Que Sigan A Karma Social Media Si esto tiene un negocio Y quiere llevar Las redes sociales De manera profesional Si quiere atraer Más clientes A través de las redes sociales Usted tiene que Contactar a Karma Social Media Que es una empresa Que se dedica Profesionalmente A llevar la imagen De tu empresa En las redes sociales Contacta con ellos A través de su página De Facebook Karma Social M Y ahí vas a encontrar Todo el apoyo Que necesites Para llevar adelante Tu negocio También Umbrella Art Foundation Es una empresa De eventos Que lleva nuestra querida Amiga Ana Olema Con Didier Santos Y a Nelly PM Casanova Y hacen eventos En Miami De todo tipo Por supuesto Recomendamos a Cuban Great 2020 Oye ¿Dónde está? Aquí Cuban Great 2020 Espera un segundito Porque me quedé colgando Así ¿Me bajo aquí? Ok Cuban Great 2020 Es una página Es una página Donde se pueden comprar Esos pulveres maravillosos De Make Cuba Great Again Y los pulveres de clandestinos Y todo eso Se los recomiendo Me encanta Ahí tienen un código De descuento especial Cortesía Despierta Cuba Y de Cuban Great Que el código de descuento Es Liu 2020 Y usted se lleva El 5% De descuento Cortesía De este programa Mi amor Y de nosotros aquí Entonces Por supuestísimo Tienen que Eh ¿Dónde estoy? Espérate Acá Me desaparecí Me desaparecí Por un momento Les recomiendo Por supuesto Que sigan A My Cosmetic Surgery La clínica número uno De toda la nación Si quieres Hacerte un arreglito Verte bonita Quitarte un poquito De barriguita Subirte los pompis Aumentarte los senos Lo que tú quieras Que quieras hacerte Para sentirte mejor Tienes que hacerlo En My Cosmetic Surgery La clínica número uno De toda la nación Tienes que llamarlos ahora El 305-264-9636 Y canta para que se te pegue Mi amor 305-264-9636 My Cosmetic Surgery La clínica número uno De toda la nación Y para los que tuvieron paciencia Vamos a ver el programa El video del señor Que habla De lo que ha sucedido Con sus nenas Y de la indemnización Espantosa Que le ofrecieron Miren esto Lo tengo acá No, acá No le ocurre ni a sus hijos Ni a los que entiendan Quiero Aquí declarar Las mentiras De este país Primeramente El culpable Es el asesino De Díaz Canel ¿Sabes por qué? Porque esto no le ocurre Ni a sus hijos Ni a los que entiendan De arriba Ni a los de Raúl Castro Ni a los del otro Ni a los del otro Porque anda A las 24 de día En carro Y en lugares residenciales Por eso murieron Por eso murieron Esas tres niñas Lo otro es Estando en la Fu... Bien Quiero Aquí declarar Las mentiras De este país Primeramente El culpable Es el culpable Es el asesino De Díaz Canel ¿Sabes por qué? Porque esto no le ocurre Ni a sus hijos Ni a los que entiendan De arriba Ni a los de Raúl Castro Ni a los del otro Ni a los del otro Porque anda Las 24 de día En carro Y en lugares residenciales Por eso murieron Esas tres niñas Lo otro es Estando en la Funeralia Una falta de respeto Hablar De indemnizar A la mija Como si mi hija Valera 350 pesos Y esas niñas Lo otro Se perdió Una cadena Y un teléfono De una de las niñas Difuntas Y no apareció Este cubano Trae esa sangre De esa gente De los que están Enriba De Díaz Canel De Raúl Castro De Negro Lazo De toda esa gente Y Quiero decir Después que yo termine Esta entrevista Yo quiero que el mundo entero Me vea Porque este país Acostumbra a eso A que la gente Que dice en verdad Lo desaparece O lo vuelve el mongo O el mundo No lo ve No me interesa Porque es mi hija Y son dos niñas más Entonces Ustedes saben Félix Moeto Valdez Díaz Cuando no escucha Más nunca ese nombre Ustedes saben Lo otro Es mentira Lo que dijo el gran más Que si mi hija Tenía 12 años Es mentira Le pusieron más Es solo 11 ¿Saben? Este país Es pura mierda Y el primer asesino Es Díaz Canel Guau Guau Que gran verdad Este país es una mierda Dice Y el primer asesino Es Miguel Díaz Canel Quiero agradecer A DN Cuba Por Por ese Esa entrevista Que publicaron Del señor Quiero saludar A los que están Acá Mike González Dice La gusanera Liu Y sus Shows Hola Un troll Comunista Que me explique esto Un troll Este muchacho Mike González Tú dices Que nosotros somos La gusanera Me gustaría que Me explicaras Por qué razón En el velorio Fue un funcionario A ofrecerle 350 pesos Cubanos A este señor Que son Más o menos 15 dólares Y a las familias 15 dólares Por cada niña 350 pesos Por cada niña Quisiera Mike González Que me explicaras Tú que dices Que nosotros somos Gusanera Cómo es posible Que puedan ofrecer Una indemnización Sin una investigación Sin un juicio Sin Ningún tipo De De pruebas De nada Ya ellos Están dictando Sentencia Están reconociendo Que es su culpa Pero Sin un tipo De juez Sin ningún tipo De juez Ni de nada Ya están decidiendo Que las niñas Que el valor De las vidas De esas niñas Era 350 pesos cubanos Mike Explícame eso René Ramos Mi vida ¿Cómo estás? Dayron Pérez Sari Besitos Annelis Besitos Mamita Francis Medina ¿Cómo estás? Yaya Homarrón Saluditos Oscar Pichardo Dice Hola Liu Un beso Me encanta Tu nuevo look Lo único Lo único que no me gusta Es el novio nuevo Yo te quería Para mí Bueno Greshen Alfonso ¿Cómo estás querida? Te mando un beso Y un abrazo Pablo Zavala ¿Cómo estás? René Ramos Dice Esa indemnización Que ofreció La dictadura comunista Aparte de ser Una falta de respeto Es una burla Descarada Así mismo es Víctor Castro Dice Saludos Liu Me gusta Más Cómo te queda El pelo largo Con ese corte Te ves Un poco mayor Bueno Mi vida Ya crecerá Ok Vamos a ver Para acá Tengo A Ailín Ochoa ¿Cómo estás? Edward Belramo Dice Es verdad Nery Roman La vida de una persona No tiene precio Así mismo May Negra López Dice Ese Mike No sabe lo que es Tener hijos Ese país Nunca va a cambiar Dice Madeleine Yo creo que sí va a cambiar Lo que pasa es que tenemos que presionar por el cambio de sistema Pero sí puede cambiar Depende de nosotros Nancy González Dice Liu Vas a quemar la bandera del 26 Me tengo que comprar una porque no tengo Pero me encanta Ese reto Me sumo Runay Ken ¿Cómo estás? Saludos Clara Marín Lady Ruiz Dice Fuertas y ciertas declaraciones Gracias Liu Saludo Y viva Cuba Libre Viva Yolanda Domínguez Dice Wow Oh my god Qué triste Dice Nancy José Carlos Prieto Dice Me parece raro Para ser un padre dolido Un poco fuera de tono ¿En serio? ¿Te parece raro? Wow Wow Lizzy Lisset Dice Saluditos Gracias Judith Mi vida Besitos Y a Mario Dice Ok Gracias Eddie Sánchez Pérez ¿Cómo estás? Brian Badu ¿No se oye? Ustedes me oyen ahora ¿No? Porque yo creo que ahora sí se ve bien Ahí sí tienes razón Dice Mayelin González Dayaní Lozano Dice en primera fila Así estamos en Venezuela Dice Virginia Franco Aquí pasa de todo Dice Gresham Alfonso Arnoldo Dice el colmo de la inmoralidad Exacto Exacto Porque realmente es increíble Lo que están haciendo esta gente De ofrecerle Liu te ves linda Dice Domanis Pantoja Gracias mi vida No bastan los miles de muertos Que hemos tenido Dice la frase No hay peor ciego Que el que ya vio su realidad Y decide volver Dayaní Lozano Dice Liu Muchas gracias por combatir Tan valiosa información Y por ser tan súper cubana Gracias mi vida Carlos Pérez Y Taimín Suárez Saluditos Amelita Dice Si se oye Gracias Dice a Daris Pérez Yo sé que no tienen muchos medios Pero tampoco les veo interés Al padre Yo sí lo veo que está ahí firme ¿No? He dicho que Díaz Canel Es el primer asesino ¿No? Tengo el video De La carretilla Caballero Esto está fuerte Esto está muy fuerte Compartan esto ahora mismo Porque este hombre Ustedes me van a decir Si esto es en Cuba O no es en Cuba Si ustedes creen Que esto es en Cuba Me mandan corazones Si ustedes creen Que no es en Cuba Me mandan like Pero a mí me parece Que eso es Cuba Miren la carretilla Miren el muerto Eso es una puerta De la Habana Vieja Si ustedes piensan Que eso es Cuba Por favor Corazones Si piensan Que no es Cuba Like Corazones Es Cuba Like No es Cuba Miren Miren eso Como lo van a amarrar Amarrárselo aquí Dicen Si es en Cuba Si ustedes piensan Que es en Cuba Corazones Por favor De la noche Si piensan Que no es en Cuba Like Díganme algo Espérate Ay Dios mío Perdóname Miren eso Caballeros Ustedes me van a decir Corazones Mira la mayoría De la gente Efectivamente Corazones Porque es que es muy fuerte Eso es una puerta En Cuba Evidente En La Habana Vieja Porque yo no No he visto Ese tipo de puentes En ninguna parte Más El acento Con el que habla La gente También me parece Que en Cuba Ustedes Por lo que veo Piensan que también Eso parece un difunto Es un difunto Eduardo Mena Abrazos Giovanni Leme Gracias Stalin Marrero Dice Esa mujer Esa mujer Esa mujer tan bella Porque se cortó El cabello Gracias Domani Pantoja Dice Ese señor Fue sincero Y me dolieron Muchas sus palabras Abajo la tiranía Yo también pienso Que el papá Fue sincero Dice Pablo Ramírez La gente de Cuba La gente de Cuba La gente de a pie Esto me parece Eso he escuchado Simplemente otro desastre La tiranía Nada extraño Con tu madre Que no haya Ni un carro De fúnebre Para llevarse al muerto De verdad No hay nada extraño Ni Cuba Ni Cuba Que es Lo último De lo último Dice Brian Aileen Cervantes Que no es Cuba Que es Florida Si Eso es en Miami Eso es en Miami Dice Elisban Valibrea Todas las semanas Pasan y suceden Cosas en Cuba Que no tienen Explicación Pero ahora El primero Verás La plaza Llena de gente Por eso no va a pasar Nada en Cuba Yo pienso que no Que en Cuba Si puede pasar Muchas cosas Si pueden pasar Muchas cosas Quiero mostrarles Porque ya están Pasándose de casaño oscuro El video De una policía Que le cae A golpes A una mujer Porque se pone A gritar Abajo los castros Abajo Fidel O algo así En medio de la calle Y la policía mujer Le entra a galletas A la tipa Miren esto No se pierdan esto Ustedes saben No se están Tramando Porque no Cuegan el gobierno De los castros Porque son Los escapadores Abajo de los castros Y los abertos humanos Espérate 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 Porque yo no sé Si es una mujer O es un hombre La que le da Déjame ponerlo Más grande Espérate Dice Un hombre ¿Puedo Y los abertos Si es una mujer De la calle Que es una mujer Para dar Sab Chain El hombre Ustedes saben Porque están Tramando Porque no Cuellamos En el gobierno De los castros Porque son Los escapadores Abajo de los castros Y Dios Los abertos Не No Sí Bueno, yo creo que es una mujer, ¿no? Es una mujer que al principio lo que pasa es que después se mete un hombre, un policía o hombre, y se mete. Esta es la continuidad. La continuidad son las niñas muertas, los derrumbes, los policías dándole golpes a las personas por decir, ¡Viva los derechos humanos! Y después el señor Canel se llena a la boca de decir que ellos respetan, que ellos respetan los derechos humanitarios, porque esos son derechos nuevos, ¿no? Derechos humanitarios, me parece que dijo. Esos son los derechos humanitarios de Canel. Golpe, una mujer se para ahí y dice que vivan los derechos humanos y le dan golpes. La propia policía le da golpes y se la lleva. Fíjate que el derecho a la manifestación y a la protesta es uno de los derechos humanos. De esos que dice Canel que en Cuba son súper cuidados, súper respetados. Díganme algo de eso. Dice Ariel Lovaina, Liu, menos mal que estás tú alegrando el día entre tantas noticias desagradables. Bueno, no es que no hay más nada. La semana ha estado muy caliente. Desgraciadamente hay un peligro de tsunami que no sé si por fin va a pasar o no va a pasar. Tembró la tierra. Lice dice, mis condolencias a los familiares. Muy triste perder una hija. Así mismo es. Otro desastre más. ¿Hasta cuándo? Dice Gilberto. Jairo dice, está en nuestras manos acabar con la dictadura castrocomunista. Estoy de acuerdo. Clario Shoah dice, en Cuba todo es mierda. No esperen nada bueno allí. Zahib Ramírez dice, esto a qué se debe? A la falta de combustible o no hay transporte ni una ambulancia. Lo de la carretilla del señor. Qué pena. Dice Mariolis. Te acompaño con tu dolor. Liz y Lizette, fuerzas, dice el señor. Qué dolor ver a dónde ha llegado nuestro país. Así mismo es. Dice Mariolis. Lady Houston dice, y el pueblo mirando. Le dan golpe a la mujer y no pasa nada. Celso Rivero dice, mandemos a Cuba cintas reflectantes. Iconos de señalamiento de peligro, de derrumbes para que no mueran más. Eso, y hay una iniciativa que me gustó que es hashtag Cuba se derrumba o algo así. Que están poniendo las direcciones y todo de los lugares donde hay derrumbes para que haya como una especie de mapa del derrumbe. Y me imagino que toda la vano va a caer en ese mapa. Jesús Figueroa, me gusta tu trabajo. Gracias. Morales. Yamel dice, ¿quién es Alex Otaola? Alex Otaola que puso un... Ay, lo tengo aquí. Lo voy a poner. Espérate un momentico. Puso unas fotos de la Teniente Coronel Kenia vacilando el comunismo. Esta mujer que ha reprimido tanto a los artistas, que ha cogido presa en varias, múltiples ocasiones. La artista cubana Tania Bruguera, que ha perseguido tanto a todos los artistas cubanos. Luis Manuel Alcántara, a Lynn Cruz, a Lía Villares, a Donis Milán, a Yanelis Núñez, a Nonardo. O sea, esta es una mujer que se ha dedicado a reprimir a los artistas, a perseguirlos, a hacerle interrogatorios por horas, a hacerle adenamientos en su casa. Y Otaola, que yo lo amo tanto por estas cosas, ha publicado unas fotos de la vida privada de la señora. Porque como ella se pasa la vida acosando a otros cubanos, bueno, pues aquí es donde tú ves el pago. Lo voy a poner acá. Aquí es donde ves el pago. De la señora Kenia. Mírala aquí. A ver de qué tamaño va a salir esto ahora. Y antes de despedirme, lo que te prometí. Te prometí que hoy tenía otra foto que mostraba a la teniente coronel Kenia en otra faceta de la vida. Yo dije que sabíamos todo. Yo dije que sabíamos. Ellos, ellos que se protegen tanto que sabemos la dirección donde vive en La Habana. Sabemos de qué pueblo es, donde nació. Conocemos a la gente que tienen aquí. Conocemos a la gente que tienen allá y que tratan de ocultar. Me han llegado fotos de la teniente coronel Kenia sucumbiendo a los placeres de la carne y bastante carne. Aparentemente, hasta un esbirro como ella, tiene corazón. Aparentemente, alberga en su interior sentimientos por personas allegadas. No sabemos si es una jevita de Kenia, no sabemos si es una prima muy querida, ya que los primos se exprimen. No sabemos si es una sobrina, ¿verdad? O no sabemos si es una disidente a la que está torturando en la oficina. Porque todo puede ser. Todo puede ser. Mirenle la cara a la jeva de Kenia, pero fíjate mejor en las tremendas perras orejas que tiene la teniente coronel en cuestión. Aquí están las imágenes. ¿Qué es esto? ¿Son balleras lesbianas? Quítame esto que no tiene nada que ver con eso. Ponme a Kenia. Ahí está la foto. Acércame la cara de la teniente coronel Kenia para que la gente no me diga que no es ella. Miren las orejas de Kenia. Mira ahí. Mira esos pómulos. Es ella. Mira esa boquita de mango filipino chupá. Es ella. Mira la... Mira los espejos. Mira los espejos de al lado. Oye, que se hagan a los huequitos. Como está Dumbo. Dumbo no ha muerto. Dumbo nada. La jeva de Kenia también tiene su... Tiene su cosa. Pero la veo feliz. Parece que Kenia la aguanta firmemente. No sabe flotar la chica. Hay una mano que no la veo. No falta una mano de la teniente coronel. No, la teniente coronel tiene una mano aquí aguantando el grasero del costado de la jeva y otro aguantando los muslos de la persona en cuestión. Qué femenina Kenia, ¿verdad? Cuando el agua la moja. Ay, qué muchacha más. Tengo... Esta es otra foto. Ah, porque... Ah, ahora... Ay, pero este es el cuero. Es Kenia la que flota ahora. Ay, pero mi amor, si estamos asistiendo a... Cómo se aparean los manatíes. Qué linda. Ay, qué bonita. Mira Kenia. Kenia no baja la cabeza. Kenia tiene trauma de que le menta la cabeza en un cubo con agua. Como viene hacia los disidentes. Mira, fíjate que levanta la cabeza así como diciendo, no, 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 a mí no me gusta que me ahoguen. A mí no. A Kenia no le van los bikinis. Vaya, no sé si alguien se da cuenta. Pero no es lo mejor que le queda el bikini a Kenia. Porque recordemos ayer que ella tiene lo que se conoce morfológicamente. Porque yo tengo un ex que hace autopsia y todo eso. Y este tipo de cuerpo es conocido como el Thorax Shifor Rover. Es el Thorax aparador, vitrina, que es ese que es parejo, que no hay ninguna curva. ¿Ves? Yo creo que Kenia, más que pasar por la maquinita, tiene que comerse la maquinita. Para que la cosa venga de adentro. Mírala aquí en sus plenas facultades. Y mírala aquí en sus ratos de ocio, también, con la pistola en la mano. ¿Viste? Kenia. Sigue metiéndote con los artistas. Sigue metiéndote con los artistas disidentes. Tenemos más fotos. Tenemos fotos, incluso, de lo que pasó después de estar ahí flotando en la piscina. Tú me dices si tú quieres que yo la saque. ¿Eh? ¿Kenia? Si queremos, sí, sí. Lo sabemos todo. Ay, de verdad, de verdad. De verdad. Dice René Ramos. Tremenda indisciplina en el cuerpo de Kenia. ¿Qué risa más contagiosa tiene? Dice Carlos Díaz. Oye, pero es que está bueno. Está muy bueno. Este, es como una saga que está haciendo Tabola. Que está todos los días poniendo un capítulo de la vida privada de Kenia. Ayer puso este pedazo. Y en el día anterior puso otro pedazo. Y me encanta. Me encanta que haga esto porque esta mujer ha perseguido a mucha gente. Ha molestado a mucha gente. Ha acosado. Gente que no hace ni siquiera oposición. Gente que hace arte. Que hace un arte a lo mejor político. Un arte crítico. O sea, ella es la represora de los artistas. Y ha sido muy HP. Ha sido muy HP esta tipa. De verdad que se merece esto y mucho más. Se merece que publiquemos su dirección, su teléfono. Y que vayan a darle cariñito a su casa. Porque además tiene una cara de tronco de HP. Que no se la quita nadie. No se la quita nadie. Y Kenia, pues mira, a todo puerco, mi amor, le llega su noche buena. ¿Verdad que sí? Rigoberto Valdés dice, guerra civil. Lo último que los cubanos queremos que empiece en Cuba urgente. No entendí si quieres la guerra civil o no la quieres. Explícame. Angelis Sánchez dice, no puedo con Alex. Qué manera de darle chucho. Acabó con un chiforro. Dice que, que Kenia es un chiforro. De verdad, no puedo con eso. Yo por eso no me pierdo a Alex Otaola. Yo no me lo pierdo. Yo de verdad, te lo juro, lo veo todos los días a las cinco y media. Me siento ahí como una, a veces me pongo a cocinar y eso. Para verlo porque realmente yo gozo con ello. Me relajo. Oh my God, me encanta, me encanta. Saludos, Lio desde Las Vegas. Viva Cuba Libre. Dice Yandri, gracias. Mercy dice, me encanta Otaola. A mí también. Yo lo amo. Maidelín Viamontes. ¿Y quién es Kenia? Kenia es una teniente coronel que se ha dedicado por años a reprimir, a perseguir, a acosar, a intimidar a los artistas cubanos. A los artistas cubanos que tienen una posición frontal contra el régimen, que hacen un arte de reflexión, un arte político. Pues ella ha hecho una guerra sin cuartel con esa gente. Dice Tonal de My Cosmetic Surgery para Kenia, que con lo que roba se lo puede pagar. Así mismo es Kenia, mi vida. Pásate por My Cosmetic, mi amor. Para que te hagan una, para que te metan en la maquinita. A ti sí hay que meterte en la maquinita para que te quite todo lo que te sobra y te ponga todo lo que te hace falta. ¿Cómo es? Que te, ay, no me sé, me tengo que aprender el, el, ¿cómo se llama? El estribillo de la maquinita, mi amor. Óyeme, My Cosmetic Surgery, que es la clínica número uno de toda la nación. Mira, ¿dónde está Susana, que la tengo aquí? Déjame ver, déjame ver para que te diga todo lo que te hace falta, mi amor, porque de verdad que estás muy mal. Qué mal te veo. My Cosmetic Surgery, la clínica número uno de toda la nación, mi amor, para Kenia. Kenia directo para allá. Ese cuerpo es de chiforró. Ese cuerpo es chiforró, tiene que ir para My Cosmetic. Año nuevo, vida nueva, metas nuevas, casas nuevas, trabajo nuevo, novio nuevo y un cuerpo nuevo. Que en el 19 lo pediste y no se te cumplió, no importa. En el 20 se te cumplirá, porque nunca es tarde si vienes a My Cosmetic Surgery. Que las metas de este año, en ellas, prime la belleza de tu cuerpo. Llama ahora mismo, 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery, la clínica número uno de la nación. Vamos a mandar para allá a Kenia, a chiforróver con la novia. Porque la novia, o bueno, la prima, la hermana, la amiga, alegadamente, la mandamos a las dos. Para My Cosmetic Surgery, para que se arreglen. Y, porque de verdad que están, oh my God, muy mal, muy mal, terrible, terrible. Tengo un videíto, tengo un videíto por acá, que es uno de los que me falta poner. Sí, porque hay un troll, un troll mayor de la seguridad del Estado, que siempre está acusándonos a mí, a Alex, Otavola, a Ultrac, a Robertico San Martín, de que somos de la CIA, que somos financiados por el imperio. Y, lo último, ya de lo último, es que dice que somos narcotraficantes. Porque yo estuve hace un par de días, estuve por una semanita en Colombia, y ya ellos dicen que como yo fui a Colombia, entonces somos narcotraficantes todos. Porque ellos son así. Tú hablas con un chino y ya tienes el virus. Tú vas a Colombia y eres traficante. Tú te pones una máscara de clandestino y eres clandestino. Esas son las asociaciones que hacen ellos. Entonces, yo tengo un videíto muy importante para recordarle a este troll y a todas las segurosos de la sección 21 que los narcotraficantes siempre han sido Raúl Castro y Fidel Castro. Y aquí tengo las pruebas. A las pruebas me remito para que después no haya cuento. Por favor, compartan esto para que todo el mundo vea quiénes son los verdaderos narcotraficantes en Cuba. Puerto Rico nunca fue utilizado por Pablo Emilio Escobar Gaviria. Él lo utilizó fue Cuba. La ruta por Cuba era muy costosa porque había que enviar la cocaína en barco a México. Y de México en aviones con bandera mexicana entraban a Cuba. Allí lo recibía Raúl Castro, que Raúl Castro era el jefe del ejército y lo recibían en el aeropuerto. ¿El propio Raúl Castro hoy presidente de la República? Claro. Y le voy a dar un dato más clave todavía. El enlace entre todos se llama el Nobel de Teleatura Gabriel García Márquez. Un alijo de cocaína en las calles de Miami. Saben que venía por Cayo Hueso y ya descubren que viene de Cuba. Cuando descubren esto, Raúl y Fidel hacen una pantomima, matan un general allá, creo que es Ochoa. Hacen una pantomima, juzgan a una gente, matan un montón de gente allá en la isla o dos o tres, no sé cómo es la cosa. No me acuerdo bien este momento. Sí, pero el general Ochoa lo procesaron supuestamente y lo responsabilizaron por narcotráfico. Tú hoy estás diciendo que él no tuvo nada que ver. Sí, claro, pero él participó, pero el responsable era Raúl. Y Fidel sabía. Y le voy a dar un dato más clave todavía. Para que vea usted que no todo el mundo es pristino. ¿No me voy a atrever a decir esto? El enlace entre todos se llama el Nobel de Teleatura Gabriel García Márquez. Está haciendo un señalamiento fuerte. Fuerte. Una denuncia fuerte. Fuerte, sí, porque yo estuve en México llevándole una carta al Nobel de Literatura para Raúl y Fidel Castro. ¿Una carta de quién? De Pablo Escobar, un manuscrito. ¿Y él la aceptó y la llevó? Ah, me esperaron, policía de México, cuando me bajé del avión. Me llevaron, el Nobel estaba firmando autógrafos. Me llamó aparte, me dijo, Popeye, ¿dónde trae la carta? La carta era este grosor. Se la entregué y era para Fidel y Carlos. Cuando se descubre la conexión Cuba cayó hueso, quedaron más de 10.000 kilos de cocaína en la isla de Cuba. Esa cocaína no se volvió a saber. ¿Ese cargamento lo perdieron? Sí, porque eso era mucho para la época, porque es que las lanchas rápidas metían de 500 a 600. ¿Y quién la recibía allá? ¿Griselda tenía su célula allá? No, 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 Griselda era parte de nosotros totalmente. Griselda, le voy a explicar quién es Griselda Blanco. En Cayo Hueso la cocaína la recibía yo. Y la recibía otro compañero del cartel de Medellín, que está vivo, por eso me reservó el nombre. ¿Griselda Blanco? ¿Cuál es lo de Griselda Blanco? Griselda Blanco fue muy fuerte en su época. Ella se enfrenta a Pablo Escobar y a otros miembros del cartel de Medellín en esa época, que eran bandidos, pues apenas empezando, no existía el cartel de Medellín como tal. Este hombre está diciendo la verdad. Aquí está diciendo Yaya, dice este señor, los dos videos de entrevistas que ha hecho. Siempre ha dicho exactamente las mismas palabras. Y aquí yo se lo quiero dejar al señor Trolzón, ¿verdad? Para que se acuerden quiénes son los narcotraficantes. Dice René Ramos que el problema de ellos con mi viaje a Colombia es que tienen mucho miedo que alguien les quite el negocio del tráfico de drogas. Y de armas, y de armas. Muy bien, muy bien. Déjame ver quién más está por aquí. Adolfo dice... Ay, mi vida, Adolfo, Adolfo, de verdad, mi amor. Dice Adolfo que aquí en Estados Unidos no hay ni para pagar el qué, qué cosa es, la funeraria. Que no hay para pagar la funeraria y que tienen que hacer propinas hasta los supuestos ganadores del milagro americano, puro amarillismo. Niño, ¿pero en qué país tú vives? En Cuba, ¿no? ¿Tú vives en Cuba? Porque ¿quién te dijo a ti que hay que tener propina para morirse, mi amor? Tú te mueres y si no quieres enterrar a tu muerto, pues tú lo cremas y ya. Y no te cuesta nada. Ahora, si lo quieres enterrar, puedes coger parte del seguro de vida que tenga la persona, porque las personas normalmente tienen un seguro de vida que cuando se muere le dejan 50 mil, 100 mil dólares a su familiar más cercano, sea su esposa, sea su hijo. Esto es algo que tú pagas a lo largo de tu vida, que a lo mejor pagas 200 dólares al mes o 300 dólares al mes, creo que son 200 dólares al mes, no, perdón, al año. O sea, como 10, 12 dólares al mes pagas y cuando te mueres le dan esta suma de 50 mil dólares a tu familia. Esto es algo barato. Si tú quieres pagar un seguro de un millón de dólares para cuando tú te mueras, tu familia reciba un millón de dólares, pues tú pagas a lo mejor 400 dólares al año. ¿Entiendes? Vamos a suponer, es decir, 20 pesos al mes. Y con 20 pesos al mes, cuando tú te mueras, tu familia recibe un millón de dólares. Tu esposa recibe un millón de dólares. ¿Tú sabías eso, Adolfito, mi amor? Entonces, tu familia recibe un millón de dólares y paga ¿cuánto? 8 mil, 10 mil por tu entierro y tu velorio. Pues sí los paga. ¿Entiendes? ¿Entendiste cómo funciona, mi amor? Sin embargo, en Cuba te mueres y hay que cargarte y amarrarte a una carretilla. Muchas veces la caja de muertos se deshace porque la madre es mala, porque todo está hecho en un desastre. ¿Verdad? Y en el caso terrible de las nenas, viene un funcionario del gobierno sin que haya una investigación, sin que haya una búsqueda de responsabilidades y le ofrece 350 pesos por tu niña muerta. Entonces, por favor, antes de venir aquí a hablar, a decir nada, háganme el favor y vaya a preguntarle a Canel, al Twitter de Canel, ¿cómo va a ofrecer 350 pesos por una niña muerta? ¿Cómo es que vale 350 pesos cubano la vida de una niña? Así que, por favor. Víctor Amasías, ¿cómo estás? ¿Qué más tengo aquí? Babi, ¿cómo estás? Besito. Yaneisi dice, mi papá murió y me costó 17.000 y no estoy en Cuba. Bueno, y te costó y lo pagaste, lo tenías, ¿no? ¿No? ¿Cómo lo pagaste? Gracias, María Luisa, dice Eliezer Sánchez. Saluditos, dice Francisco. Nadina García dice, Raúl lo sabía, cometió el error de decirlo en el propio juicio que ya le había advertido. Es decir, cayó él que no tenía, al final la historia se sabe, efectivamente, efectivamente. Este hombre sabía, obviamente, estaban todos trabajando para Fidel Castro y para Raúl Castro. Lo que pasa es que es lo que dice Popeye, que ellos forman ese paripé y matan a Ochoa para quitarse la culpa con los Estados Unidos para que los Estados Unidos no invadieran y no pudiera hacer más nada. No, ya, ya, los culpables son estos, nosotros no sabemos nada. Y al final siguieron. Edward Bell Ramos dice, esa Kenia ni con la maquinita se arregla. Que te quita lo que te sobra. ¿Cómo era? Babi, ¿cómo es lo de la maquinita, mi amor? Tienes que ir a la maquinita de My Cosmetic Surgery. ¿Qué? Te quita lo que te sobra y te pone... No, te quita lo que te... Y te pone lo que te falta y lo que no te lo quita. Ay, Dios mío. Y lo que te sobra te lo quita. Cabello, díganme cómo es. Carlos Rodríguez Cárdenas, José Luis Oliveros, ¿cómo están? Elia Álvarez dice, mentira, mentira. ¿Qué cosa es mentira, mi amor? En narcotráfico. Jairo Hernández dice, ladrón, juzga por su condición. Michael, ¿cómo estás? Rafael Gross, ¿cómo estás? Lida Pedreira dice, si te mueres en casa, la policía viene y lo que se tiene que llevar el cadáver se lo llevan hacia la funeraria porque el sueldo que ellos cobran es de los impuestos del pueblo. Dice René Ramos, a mi papá, antes de enterrarlo, le recogieron el cristal del féretro. Ay, Dios santo, qué horror, por favor. Qué triste. Babi dice, hola, estoy escondida viéndote. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, querida? Besitos. Janay Cisbiel dice, no, no lo tenía. Bueno, pero tú dices que te costó 17 mil dólares y no lo tenías. Bueno, ¿y por qué no te vas para Cuba, mami, para que lo lleves en una carretilla? ¿No? Si no lo tenías, tú dices, me costó 17 mil dólares. Eso fue que lo pagaste. Con algo lo pagaste, ¿no? De alguna manera lo pagaste y lo enterraste dignamente, no con una carretilla amarrado a los pies. ¿A qué no? Además, siempre pudiste cremarlo, que no cuesta 17 mil dólares. Y además, un entierro no cuesta 17 mil dólares, no me das cuenta, porque yo vivo en Nueva York y mi papá se murió aquí y se enterró con 8 mil dólares. Y se le hizo velorio y se le hizo de todo en Nueva York. ¿Ok? Así que, ¿dónde tú estás viviendo? ¿En dónde estás? ¿En Londres? ¿En París? No me hagas cuenta. No me hagas cuenta tú a mí, ¿entiendes? Porque nosotros vivimos aquí. Tú a un cubano en Cuba le puedes decir eso. Babi dice, a mí, el gobierno cubano me pedía 7 mil dólares para traer el cadáver de Cuba a Estados Unidos en el año 1997. ¿De tu papá, Babi? ¿El de quién? Bien, qué horror, qué horror. Nelson dice, saluditos, saludos. Janaisis Bailen, me encanta lo que dices en contra del gobierno cubano, pero tampoco hay que tapar el sol con un dedo. Yo no estoy tapando nada, mi amor. Discúlpame que te diga. A ver, tú puedes elegir pagar más o menos o no pagar nada. Lo cremas y ya está, ¿entiendes? A lo mejor no te informaste bien tú, perdóname que te diga, pero es la realidad. Berta, Roque, ¿cómo estás? Babi dice, que te pone lo que te falta y lo que te sobra te lo quita. Hay que meter a Kenny en la maquinita. Que te pone lo que te falta y lo que te sobra te lo quita. Señora, me tengo que ir, que tengo que recoger a mi hijo en la escuela. Les mando muchos besos, los amo con todo mi corazón. A la muchacha del entierro, te mando mil disculpas, pero pudiste haberte ahorrado todo ese dinero. En fin, los amo. Besitos, nos vemos el lunes a las 2 de la tarde en Facebook, 3 y media de la tarde en YouTube. Bye. Despierta cua, despierta cua ya, suscríbete. Despierta cua, despierta cua ya. Oye, chico, despiértate. Mira que ya amaneció. Mira que ya amaneció. Y mira a todos. Comparte. Despierta cua ya.